Tejer acuerdos, tejer diálogo y tejer abrigo, ¿por qué no? Y tejer fuerzas, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tuve la suerte, Guille, de encontrarme ayer con un grupo de mujeres. Lamentablemente son todas mujeres las que tejen. Estamos haciendo una convocatoria para que se animen a tejer los hombres también, ¿sabés? ¿Cómo no? Puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, esto fue un encuentro que se da todos los años, el encuentro de tejedoras. Y tuve la suerte de encontrarme con Ruth, que nos contó de qué se trata. A ver. Estamos en el encuentro de tejedoras, Ruth. ¿En qué consiste esto? Esto es un encuentro de mujeres, en general mujeres, porque las que tejen mayormente lo son, que les encanta tejer y que además reciben gustosa esta convocatoria a reunirse y todas juntas, sinergizar y tejer prendas de abrigo para chicos que este año van a ser distribuidos en hogares de niños de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplimos 10 años de estos encuentros. Primero eran unas pocas mujeres que se plegaron, pero con el correr de los años cada vez tenemos más. Ahora estamos alrededor de 180 mujeres. Se siente por el ruido, porque se teje con las manos, pero además se aprovecha para charlar y es un momento de mucha energía, porque uno está haciendo lo que le gusta, pero cuando le pones el plus de que no es para tus nietos, no es para tus hijos, sino que es para alguien que no conoces pero que lo necesita, genera mucha emoción y genera mucha alegría. En la fundación tenemos varios talleres de tejido, mujeres que se reúnen semanalmente en distintos lugares y nació con la idea, bueno, juntémoslas a todas a ver qué pasa. Este juntémoslas funcionó maravillosamente, les encanta encontrarse, les encanta volver a verse y con los años fuimos abriendo la convocatoria y cada año se suman mujeres que no pueden venir una vez a la semana, pero que cuando le propones una vez al año, felices, se suman. Los últimos cuatro años llevamos donados alrededor de 7.000 prendas de abrigo en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país y cada prenda lleva una etiqueta que dice, esta prenda fue tejida por voluntarias, o sea, no es solo entregamos la prenda, todo un mensaje de cariño alrededor de esta prenda que además realmente tejen como si fuera para sus nietos, con colores, con puntos distintos. No solamente le están dando un abrigo, ese abrigo es un abrazo, ese abrigo es decirle hay alguien que hoy está pensando en vos y en tu necesidad. Bueno, importante, necesario, como gesto, obviamente que hay algo material, pero el gesto es importante. Es importantísimo, además Guillén nos la pasamos hablando de personas egoístas porque en la sociedad tenemos un montón de gente egoísta lamentablemente, pero hay otros como ellas que se ocupan de mirar al lado y que se ocupan de entender que al otro le hace falta algo que necesita ayuda. Así que, chapó. Y agradecimiento infinito para estas mujeres que se ocupan de ser voluntarias, porque van y dedican su tiempo a colaborar.